Vamos a hacer la corrección del ECA que han dado, el ECA 3, ok, sí, hijito lindo, a ver, voy a poner, ya, ahora sí, bien, entonces vamos a hacer la multiplicación, yo les había enseñado, mis queridos alumnitos, y yo me acuerdo que este Frank inclusive me comentó, las comas se guardan, no se utilizan, las comas se utilizan al último, no se utilizan. ¿Cómo es eso? O sea, copias el ejercicio sin las comas, copias el ejercicio sin las comas, ok, listo, multiplicamos 3 por 8, 24, llevas 2, 4 por 8, 32 más 2, 34, 34, ahora llevas 3, sí, sí, 3 por 8, 24 más 3, 27, ahora llevas 2, sí, te felicito campeón, 7 por 8, 56 más 2, muy bien, te felicito, ya. Ahora, ahora te toca multiplicar por 1, 1 por 3, 3, siempre te habían comentado que aquí no puedes escribir, peligro, 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 aquí no, deja ese espacio libre, ok. Otra respuesta te va a salir, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, 1 por 7, 7. Lo que hacemos es sumar aquí, 4, 7, 11, llevas 1, 12, llevas 1, 13. Ahora, recién entran las comas, ¿cómo? Claro. Claro. ¿Cuántas cifras hay acá? Dos. ¿Cuánto hay aquí? Uno. ¿Y cuánto en total hacen? Hacen 3 cifras. La coma fantasmita que está aquí va a avanzar 3 espacios. La coma avanza. Uno, dos, tres. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por favor, copie. Bien, vamos a este ejercicio. Yo me acuerdo que Frank se estaba, este, estaba llorando porque decía con residuos y residuos. Vamos a ver aquí. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. En la división, a ver, hijito. En la división, si se coloca con su coma, a ver, a ver. Bien. Aquí sí vamos a dividir entre cuatro. A ver, por favor. Por favor, por favor. Atienda. Ok. Ya. Bien. Amiguitos. Ya. A ver, un favor. Yo había enseñado y sigo enseñando, solo que me parece que no me hacen caso. Todo esto se oculta, amiga Catalina. Ok. Ya. Entonces, ocultando, aquí va a ser a dos. Muy bien, campeón. Porque dos por cuatro, ocho. Está muy bien lo que has dicho. Restando cero. Muy bien. Ahora, vamos a bajar el que hemos ocultado. ¿A quién bajamos? Ya. Ahora, no alcanza lo que está diciendo Frank. Como no alcanza, acá le tengo que colocar cero. Y bajo la coma. Pero la coma no va a bajar aquí. ¿A dónde va la coma? Se va a acompañar aquí. Ahora baja el seis. Muy bien, hijito. Ahora sí baja el seis. ¿A qué número será? Ya. Cuatro por seis. Veinticuatro. Dos. La resta. Ahora bajo el siguiente. No. Bajo nomás, papito. No le aumento cero. Bajo. Tres. Ok. Ahora. Ahora. Ajá. Cuatro por cinco. Veinte. Sobra. Tres. Le coloco un cero aquí. Cuatro por siete. Veintiocho. Restando. Dos. Le aumento un cero más. Cuatro por cinco. Veinte. Cero, cero. Respuesta, señores y señoritas. Veinte coma. Ya. Esa es la respuesta. Ok. Venga, por favor, a esta pregunta. Ey. Hay que leer bien, hijito lindo, precioso. Mira, mira, mira. Aquí te está dictando la operación matemática. Repartir es dividir. Claro. Entonces, en este ejercicio, se divide. Se divide. Repartir. Ya. Bien. 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 Ya. Rosario desea repartir ciento cincuenta y cinco coma sesenta y ocho a veintiocho personas. Ok. Ya. A ver. Alguien por ahí muy bien puede hacer su tabla de multiplicar de veintiocho. Uno por veintiocho, veintiocho, veintiocho. A ver. Francito, veintiocho por dos. Muy bien. Tú sí sabes. Francito, veintiocho por tres. A ver. Tres por ocho, veinticuatro. Llevo doce. Oh. Ok. A ver. Veintiocho por cuatro. Sí. Cuatro por ocho, treinta y dos. Llevo tres. Tres por cuatro, ocho, nueve, ciento doce. Ya. Listo. A ver. Vamos aquí, hijito lindos, preciosos. Ya. Sí puedes hacer tu tablita de multiplicar. Mira. Si tú tapas hasta ahí, ¿alcanza? No. No. Entonces vamos hasta aquí. Ah. Muy bien. Entonces me falta en mi tabla de veintiocho por cinco. Cinco, ocho, cuarenta y dos cuatro. Sí, sí, Alejandrito. Copia, Alejandrito. Ya. Ya. Entonces veintiocho por cinco es ciento cuarenta. Restamos cinco quince. Ya. Me toca bajar. Pero ya tú sabes que la coma de frente viene aquí. Ok. Listo. Entonces vamos a bajar el seis. Ok. Muy bien. Ya. Y a ver. Claro. Tiene que ser a cinco. ¿Por qué ciento cuarenta? Ok. Restando seis. Restando dieciséis. ¿Estamos bien? Ok. El ocho bajamos. Ya. A ver. Voy a hacer por seis ya para salir de duda. En mi tabla de multiplicar por seis. A ver. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Dos por ocho y seis. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver. Otra vez. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Llevas cuatro. Dos por ocho, dieciséis, más cuatro. Diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Es doscientos ocho, amigo. Ya. Entonces sigue siendo cinco. Cinco por veintiocho. Ciento cuarenta. Ocho. Dos. A ver, un ratito, papá. O el teacher va para allá. Un ratito, un ratito. Voy a salir de duda, ¿ya? Un ratito, un ratito. Un ratito, papá. Un ratito, papá. Un ratito, hijito, ¿ya? Es que hay un alumno que me ha hecho renegar y ha perdido ya. A ver. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. ¿Estamos bien, no? Dos por ocho, dieciséis. Diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Déjame pensar, hijo. Doscientos. A ver, a ver. A ver, papito, voy a salir de duda, ¿ya? Ya, 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 ya. Así lo va a hacer. A ver, a ver. Sí, papito. Sí, 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 sí. A ver. Ya. Seis por ocho. Ya. Llevo cuatro. Aquí estoy fallando, ya. Dos por seis. Doce, 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 doce. Doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ahora sí. Muy bien. Allá. Entonces aquí es seis, ¿no? Ya. Muy bien. Ya. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Dos por seis. Doce más cuatro, dieciséis. Ya. Bien, bien. A ver, a ver, a ver. Ya. Entonces la respuesta aquí es cinco coma cincuenta y seis. Es que el problema, amiguito, hey. Hey, 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 hey. Bien. Última pregunta de Sueca. Dice, Johanna compró treinta y dos pantalones. Bien. ¿Cuánto gastó en total? Si cada uno le costó cuarenta y ocho, ya tú sabes, la coma, la coma, ya, ya. No, no, no salen a recreo si te quejas de este, Catalina. Ya. Entonces la coma no lo toma en cuenta en la multiplicación. Dos por ocho, dieciséis. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya. Ok, cincuenta y dos, ya. No tomo en cuenta la caja. ¿No es abajo? ¿No es abajo? Yo pensé que era abajo. Ya, listo. Vamos por aquí. Atento, por favor. Ya. Dos por dos, cuatro. Dos por cinco, diez. Llevo uno. Dos por ocho, dieciséis. Más uno, diecisiete. Llevo uno. Dos por cuatro, ocho. Más uno, nueve. Dos por tres, seis. Tres por cinco, quince. Llevo uno. Tres por ocho, veinticuatro. Más uno, veinticinco. Llevo dos. Tres por cuatro, doce. Más dos, catorce. Ya. Sumamos. Cuatro, seis, doce. Llevo uno, quince. Llevo uno, cinco. Ya. Ahora, la coma tengo que colocar contando cuántas cifras hay. ¿Cuántas cifras hay? Dos. Entonces, la coma tiene que avanzar dos espacios. Ok. Uno, dos. Respuesta. Respuesta. Ok. Respuesta. Ya. Mil quinientos cincuenta y dos enteros, coma sesenta y cuatro. En la respuesta. 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 Respuesta.